Le suplico a usted que no nos haga colaborar más en esta clase de actos. Tenga en cuenta que la orden quedaría deshonrada si nos detuviese. Esto es vanidad. Vanidad y arrogancia. Quebrantamos nuestros votos saliendo de noche para contravenir la ley. No hay por qué recurrir a esto pudiendo realizar otras obras de caridad. Pero usted disfruta con esta labor y se van a gloria de haber engañado a un oficial alemán. Cambia de proceder, mi conciencia me obligará a denunciar su conducta a la madre general.